Hola, soy Andrés Domínguez, gerente financiero de Confandi. Quería contarles cómo he podido impactar dentro de la organización con el desarrollo del MBA y del ICES. Primero quería contarles tres aspectos que me han servido mucho en la parte profesional y que me los ha dejado este programa. Herramientas técnicas, integralidad y apertura. Por mi línea académica y profesional siempre he tomado las decisiones de manera muy calculada y colocando en primera instancia la parte financiera. Sin duda esto está bien por mi perfil, pero estaba dejando por fuera otras variables que el ICESI en estos dos años me ha dejado muy claro. Esto me ha servido para tomar mejores decisiones que al final han redundado en unas mejores tasas internas de retorno y en mejores rentabilidades para mi organización. Muchas gracias.